No me practicaron, mi canto. Seré la gata. Hola, lluvia. Hola, amiga. Ay, amiga, cuidado. ¿Tienes que cuenta con eso? Sí, ¿cuánto tiempo sin verte? Ay, amiga, amor. Sí, ay, qué preciosa. ¿Qué preciosa está tú con ese rojo? Uy, mi amor, pero tú andas matando en la calle. Y tú te aprendes en candela, mala. Ay, amiga, ¿cómo te ves? ¿Viste? Uy, está haciendo mi cariño. Está bien, te cortó bien. Las sentadillas están haciendo efecto. Qué guapo. ¿Viste que ya tengo hasta de aquí? Eso veo. Sí, te echando. Ay, la mía está un poco. Ay, ¿quién será? No estoy pronto a nadie. No. ¿Saludo? Buenas. Hola, vecino. ¿Qué tal, vecina? Bien, te pase, por favor. Muchas gracias. No vaya a creer que soy el colmado. No pasa nada. ¿Cómo está? Bien. Charlton, él es mi antiguo vecino. Mucho gusto, Charlton. Sí, ¿cómo está usted? Sí, yo era el vecino, pero me mudé. Ah, sí. Sí, pero aún la recuerdo, entonces. Sí, ¿qué usted hace por aquí, vecino? Le voy, me siento. Se puede sentar, claro, por supuesto. Sí, me quedo sentado. Ok. Mire, ¿sabe qué? Después que yo me mudé, me di cuenta que, bueno, que usted es una muchacha muy bien parecida. Yo la he visto, que además usted se comporta bien. Usted no anda en fiesta, no anda en tigeraje. Y yo no sé si usted sabía, pero yo tengo un hijo. Ah. Y yo quiero, me gustaría presentarle a mi hijo. Porque me parece que ustedes pueden hacer una linda pareja. Ese, entonces. Ay, vecino, porque yo, yo estoy así como en estudio y como que no estoy en eso de pareja. Pero mi chichi es muy lindo, sí, es un niño muy, muy lindo. No, me puede imaginar, porque es un galante. Permiso, ¿eh? Sí, puede, puede. Con permiso. Sí, puede. Mi amor, pero tú estás soltera. ¿Por qué no te dan la oportunidad de conocerlo? Y más, con vigor. Así. Sí, o sea, podría ser bonito el muchachito, pero como que... Estoy en estudio, mamá. ¡Ella lo va a conocer! Ay, no me digas. Uy, favor, ¿qué me hace? Me entra una alegría en el corazón. Por cierto, está afuera. Lo puedo hacer de entrar, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Sí, ya voy. Gracias. ¡Chichi, ven! ¡Chichi! Ven, papi, ven. Ven. Aquí está mi hijo. Dígame, papá. Dígame, papá. Ah, pero esta es la pantera rosa descolorada. Chichi, la vecina de la que te hablé, mi rey. Mira. Mira. ¿Qué boca usted? ¿Qué boca? ¿Y el chichi dónde está? Acá está mi hijo. Ah, ay, que él es el chichi. Pero usted no se da cuenta que somos como dos gotas de agua. Son igual. Ah, idéntico. Ah, idéntico. ¡Qué lindo el chichi! Entonces, bueno, yo quiero, no sé, usted que lo conozca. ¿Qué tal si salen a pasear, a cenar, al cine, a Boca Chica, quizás? ¿Sí? Sí. Me encanta el día. No, pero no, 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 no. ¿No? Yo, la verdad, es que estoy en estudio. Yo no, yo no. No, no, no tengo deseo de conocer a nadie. Pero mi amiga es soltera, ella sí puede. No, 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 no. Yo también voy a estudiar. Sí, porque tú no estudias, mana. Tú no estás estudiando. No, sí, pero me voy a apuntar, sí. ¿Sí? O sea, que ustedes no están interesadas en salir con mi hijo. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mi chichi! ¡No! ¡Oh, es que no! Bueno, en ese caso, ya... No, yo no. Les agradezco mucho. No podemos hacer más nada. Y mira, que ya van a hacer un estudio. Yo tengo un escaneador muy bueno. Sí, me imagino, mi rey. Pero no quieren salir contigo. No, no quieren salir contigo. Yo ya sé por qué la desesperación de conseguirle novia, pero bueno. No, usted no sabe. Usted no sabe y no es locubre, por favor. Bueno, mi rey, vamos a tener que irnos, ¿oíste? Él come guineo, perdón. Él come guineo. Él come plátano, guineo, rulo y los almacena, ¿oyó? Y los almacena. Una pregunta. Diga usted. Fue Bolivita que lo sacó. No entiendo, no entendí, no entendí. Mira, hijo, no vamos a tener que ir, mi amor, ¿ok? Y como esta es la décima casa donde no te reciben, ya te tengo la solución. ¿Qué vamos a hacer? Vas a hacer monaguillo. Vamos. Gracias. 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 Gracias.